¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Ve esta pluma, Bernie! En este video vamos a hacer un Pidiendo todo lo que pide el carro adelante en los Drive-Tru's Parte 3, pero con un giro épico La Muzzini ¡Tú, tú, tú! ¡Ahhh! En cada Drive-Tru que vayamos Vamos a pedir todo lo que el carro adelante pidió como siempre Pero con bromas En cada lugar vamos a hacer una broma diferente a las personas de ahí Y nos va a acompañar un invitado especial nunca antes visto en el canal ¡Ahhh! Y me cagué ¿Las llaves? ¿Las tenés tú? ¡Dejaste las llaves adentro, Bernie! ¿Las tenías tú? ¡No! Vamos a ir a lugares épicos como el KFC McDonald's Carl's Jr. Software Starbucks Tim Hortons Y vamos a hacer un desmadre en cada uno de ellos Así es Vamos a besar a todos los abuelos que vivamos en cada uno de esos lugares Y te va a gustar ¡Toma la casa! Suscríbanse al canal Vámonos a la camioneta Y vamos por el invitado especial Tenemos 30 segundos para llegar a la casa del invitado especial Así que le voy a tener que meter turbo ¿Listo, Bernie? Aprieta tus pompis 3, 2, 1 ¡Listo, Bernie! ¡Cállate, Bernie! ¡Cállate, no hables! Estamos en la casa del invitado especial Nunca te has visto Él no sabe que estamos aquí Lo vamos a llevar a la fuerza A que nos acompañe Empieza misión Empatía ¡Oh, viejo! ¿Dónde está? ¡Vámonos, Flores! ¡Vámonos para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya había flores! ¿Cómo estás, viejo? ¿Cuánto tiempo? Ok, ok Él invitado especial Andrés Juárez ¿Qué? Qué bueno, mío Sí, güey Vamos, sígueme Ay, me vas a abrir la... Ay, me entregaré a los caballeros ¡Vámonos, vámonos! Y pum Ya vamos en camino Al primer drive-thru Flores, ¿sabes bien qué haríamos, verdad? Sí, comer ¿Qué cosa? Eh, verga Exacto, abuela ¿Listo? Primer broma para el primer drive-thru El que pierda Tiene que hacer el pedido Hablando un idioma inventado Chinchampu Pero, pero, tijeras ¡No! Primer parada Vamos al McDonald's Nuestro lugar de confianza Estamos llegando al McDonald's Bienvenido a McDonald's ¿Puedo tomar su orden? Hola, buena tarde Y una jugalai ¿Mandé? ¿Te puedo pedir todo lo que el carro alante pido? Y una jugalai Se cobró 88 pesos Se primera vez se ríe, por favor Gracias ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! Me voy a decirles lo mío Hola, bueno, pero... ¡A la mierda! Oye, ya, ya está Ah, pero, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Gracias, amigo ¿Ya es todo? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! Vamos a ver qué chingados tenemos aquí Empezamos con... Y... Papillas medianas Vamos a abrir con mucho cuidado lo que sigue ¿Qué? Pendejo ¡Oh, oh, oh! ¡Son dos burgers! ¡Son dos! Se multiplicaron Vamos a probar Una cheeseburger Vamos a ver quién hace la mordida más grande Una, dos, tres A ver ¿Qué le damos? Yo le doy un siete Porque tenía un puto patinillo Y se ve aléjico a los papillillos ¡Flores! ¡Flores! ¡No, flores! ¿Es en serio? No, yo sí ¡Flores! ¿Cuál es la probabilidad que te comas el papa? Una, dos, tres, dos ¡Ah! ¿What? ¡No! McDonald's no falla Una hamburguesita de queso Unas papitas Le damos un ocho Siguiente parada Cars Jr. Le meto turbo Ahora ¡Ah! Bienvenidos a Cars Jr. Hay un carro, wey ¡Es el destino! ¡Es el destino! Para este Cars Jr. Vamos a pedir todo Lo que el carro alante pidió Y aparte un cono de nieve Y cuando me entre en el cono de nieve Lo voy a agarrar con la mano Ok Pero si quieres lo puedo hacer ¿Quieres? Yo Ok ¿Hola? Sí, te vamos a pedir Todo lo que el carro alante pidió Y aparte un cono de nieve Tenía un 301 301 ¡Vuelve una foto! ¡Vuelve una foto contigo! ¡Quiavido! ¡Saluda a la racilla! Es para él Es para él ¡Corre! ¿Cómo está Flores? La verdad está muy rica Gracias Ok Vamos a ver qué nos mandaron ¡Muy bien! Segundo mukbang Segundo beso del video Después de que Flores agarró el cono Con sus propias manos Vamos a ver qué tenemos ¡No mames! ¡Uy! Unas tirites de polo ¡Me sirve! Muy bien Unas papitas a la francesa ¿Qué? Están bien secas, güey Están horribles, güey Este está grande, Flores Como la mía, güey ¿Qué chingados invitó este vato, güey? Justo Ah, sí, cierto ¡Malá! Unboxing lento ¡No mames! ¡No! 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 ¡Wey! ¿Pidieron lechuga en vez de pan? ¡Wey! ¿Quién pide eso, güey? ¿Qué me costó eso, güey? Cuidame esta mierda Voy por el ticket Es lo más asqueroso que esto me ha ido, güey La hamburguesa de lechuga costó 130 pesos por una hamburguesa ¡No! No voy a comer eso Mostaza, tomate, cebolla y lechuga No mames, ¿qué es eso? No es ranch No es ranch No es ranch Es ranch No, no, güey Lo que más le da asco a Flores es el ranch Una probabilidad del 1 al 5 de que le doy una mordida 1, 2, 3, 4 Ahora tú, güey ¿Estás bien? 1, 2, 3, 2 ¿Estás bien? Se está muriendo Vamos a probar la hamburguesa de lechuga Aquí va Le doy un 2 Sabe a pura lechuga, no sabe a nada de lo adentro Vamos a probar los chicken tenders La polla estuvo riquísima Las papas estaban pésimas Y esta atrocidad no tiene palabras Carl Jr., perdón, pero te damos un 2 Te damos esto Esto es lo que pensamos Y aprovechando la siguiente parada es el subway que está justo ahí El próximo reto va a ser ir al drive-thru y pirre todo lo del carro delante Pero sin carro Vamos a llegar caminando a ver si nos atienden Ok, ya estamos en el drive-thru Ah, mira, ahí está Ahí está Bueno, vamos a esperar en la fila Hola, señorita Me considero un vehículo, entonces esto es válido Pero le podemos pedir todo lo que el carro delante pidió Piénselo, los dos ganamos Somos unos clientes normales Sí Sí, ahora esperamos ¿Cuánto hace? ¿Sería el 192? Ah, ¿usted cree en Dios? Sí Pues que ya se lo pagué ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Bro, bro! ¡Hemos llegado! ¡Lores, ¿todien? ¡Lores! ¡Ven, ven, mi ayuda! Y vamos a ver qué es lo que pidió la gente de adelante Tenemos dos diferentes ¿Ok? Y yo tengo ¿Qué es esto, güey? Es un pollo parmesano Y esto es pollo búfalo ¿Con qué pica, güey? ¡Pica, güey! ¡Y yo también! ¡Y con vergo! ¡A tu puta madre! No sé por qué pica tanto Me pica todo, a ver, ni me pica el alma Le damos un 7 porque sabe bien Fue una buena onda Pero pica mucho Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Le vamos a pedir, por favor, un 20 El macha Y también el strawberry Hace un go-sia Y con un pobres Un moca frappuccino Por favor ¿El para qué cosa de quién? ¿Se le repetimos? A Chile, pues ya ni sé Porque se van a hacer los dos, mejor no Va a ser todo lo que el carro de adelante pidió ¿Neta? ¿Neta? No, no te conviene, ¿estás seguro? Es para el video, sí, estamos seguros No, pues ya nada No, que no te pida ¿Ya me diste miedo? Ay, no mames, no, no, no Ey, ya me diste miedo, güey Son como 600 bolas en la vuelta pasada ¿600 pesos? ¿Qué es Starbucks? Oye, yo no se lo hace Hola, hacemos TikToks ¿Son superiores, verdad? ¿Hay una café? Provechito, eh Gracias Tenemos uno de café normal Uno de moca Uno de fresa Y la pink lemonade ¿El verde es el té? ¿El verde? ¿Este es verde, no? Es café café No hay verde ¡Hala! ¡No hay verde! Limonada, fresa Y café ¡Salud! Uh, está muy, muy bien Muy bueno Fresa Y este es de moca Probemos Uh ¿De qué es el moca? Creo que tiene chocolate Y... ¿Qué? ¿Qué? Eh, Ricky Esto, güey, cámara ¿Estás bien, güey? No, Ricky, por favor Soy alérgico al chocolate No, Ricky ¿Qué le ponemos? ¿Qué? Ocho Un ocho Con este video especial Muy bien Siguiente parada Los cabos Vamos Vamos en camino Al KFC 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Listo! Acabamos de llegar Al KFC ¿Qué te pasa? La última vez que vinimos Al KFC A pedir lo que pide el carro Delante Me quedé pobre Flashback Buenas tardes Serían tres paquetas De 18 piezas Buenas tardes Le pediremos todo Lo que el carro De adelante ordenó Lo que el carro De adelante pidió Así es 516, por favor 516 Lo que tiene el caballero Caballero Ah, perdón Gracias, gracias Caballero Ah, perdón ¿Me fui? ¿O qué? Sí, sí, perdón Me fui Gracias, amigo Dios lo bendiga ¡Dios, amigo! ¡Al por! Están calientes Están mucho mejor Que las caras Mucho mejor Le falta algo A ver ¡Rasco, güey! ¡A la madre! ¿No? ¿Civichurri? ¿Por eso? ¡Fly, fly! Es papa con gravy O gravy con papa ¿Qué pedo? ¿Cuál es la probabilidad Que te lo shotees, bro? ¿O nada? ¡Uh! Sabe muy bien ¿Te gustó? Mucho Yo probaré Los biscuits Que dicen Que pueden ser Muy secos Pero la verdad Es que no ¿Muy secos? ¡Me formó los dos! ¡No lo hago! ¿Qué hace, güey? No se comen Esta madre seca Que es como comer arena, güey Esta es una jugueta De ocho piezas Agárrese algo, agárrese algo Pollito del Kentucky Un poco seco Que el empanizado No está tan empanizado Sabe muy bien Tiene poquitos huesos Creo que sí Te das cuenta Te puede... ¡No, madre! ¡Au! Y para cerrar Atrápalas con mucho cuidado ¿Está bien? ¡No! 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 ¿Está asegurado? ¡No! ¡No! ¡No regaló una donna! Muchas gracias ¿Quieres que te hagamos el papo de huevo de agradecimiento? Sí ¡Gracias! Ahora soy familiar Muchísimas gracias Hola, ¿qué vas a querer? Te voy a encargar un... Un Frozen Citrus, por favor ¿Grandes? Ya pido algo rápido Tenemos prisa, güey Ya, neta ¿Cuántas nos vamos a florear? ¡Vale, verga! ¿Cuántas nos vamos a florear? ¿Me puedes dar uno grande? ¿Mandarina o limón? Mejor, mejor chiquito ¿De mandarina o limón? ¿Sabes qué? Ya no se me antojó Te voy a encargar mejor Ice Cap Supreme ¿Qué tamaño? No, ¿sabes qué? No, me lo puedes quitar Si quieres déjalo Y así está bien Gracias Le damos a la ventanilla Perdón por la indecisión de mi amigo Perdón Es que... No, espérate Ya, cálletelo así, güey Por favor, cabrón Esa es la avenida No se puede cambiar ¡Ya, por favor, güey! ¡Eh, no se vale! Eso es trampa, eso es trampa Ven aquí ¡A la perra! ¡Espérate! Hola, señorita Perdón, perdón ¿Aquí tienes? Gracias Y me dieron un puerque Les amo ¡Ay, qué linda! Muchas gracias Gracias Ten flores tú ¿Flores? Está bien, ¿no? Gracias Me doy, Miguel ¿Flores? 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 Y pum Estamos de vuelta Fue una tarde divertida Con eso podemos acabar El video de hoy? Así que muchas gracias Espero que te haya gustado Le dejo las redes de Andrés Juárez Aquí abajo TikTok Instagram YouTube Twitch Se las dejo aquí para que lo sigan Catherine Vaquera Gracias por darme follow en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo Dame follow aquí abajo Para mandarte un saludo En el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por 1.7 millones de inscriptores Estamos en camino para los 2 millones Muchas gracias por eso Nos amamos, Rafael Vamos para la luna 100.000 likes en este video Invitamos a un tercer invitado Para que nos acompañe a hacer Un pidiendo todo Los que pide el carro adelante Parte 4 Me despido Así que suscríbanse al canal Dale like a este video Y los veo el próximo jueves Peace The fuck Out Shit